A partir de hoy, los centros comerciales que han recibido la aprobación de sus protocolos podrán reiniciar labores en el horario desde mediodía y hasta la medianoche. Nuestra periodista, Evelina Anzola, está en uno de los que regresa hoy a la actividad comercial. Evelina, buenas tardes y cuéntenos dónde se encuentra y cómo empezaron a funcionar los locales de este lugar. Yajaira, televidentes, muy buenas tardes. Me encuentro en la calle 13 con 20, en pleno centro de la capital de la República, donde uno de los centros comerciales ya está abriendo sus puertas. No todos los locales de este centro comercial le han abierto porque no han tenido la autorización de la alcaldía mayor. Pero vamos a hablar con el administrador del centro comercial. Bueno, ¿cómo ha sido todo el proceso? Ustedes ya tienen todo listo. ¿Acabaron de abrir? Acabamos de abrir. Gracias a Dios, todo se nos dio. Tenemos todos los protocolos para nuestros clientes prestarles la mayor bioseguridad posible. Bueno, muy bien. Aquí vamos a mostrar todos los protocolos y vamos a hablar también con uno de los locales que obtuvo la autorización del centro comercial, de la alcaldía mayor. Muy bien, entonces, disinfección de zapatos. Aquí toma la temperatura. Ya nosotros previamente nos han tomado los datos para la visita a este centro comercial. Tengan en cuenta que siempre los centros comerciales deben tener demarcación del distanciamiento físico de al menos un metro en las filas de los lugares de atención del cliente, como cajas y ventanillas. Todos deben exigir el uso del tapabocas al interior del centro comercial. Vamos a ver aquí con uno de los comerciantes. Bueno, ¿ustedes cómo están haciendo? ¿Cómo ha sido todo el proceso? Buenos días para todos. Pues ha sido un proceso bastante riguroso, pero gracias a la ayuda del centro comercial hemos logrado estipular diferentes protocolos, ya sea como la desinfección a cada menudo tiempo de la mercancía, como también el regado de alcohol a menudo tiempo y la desinfección con este aparatico que lo vemos acá para el dispensador de gel antibacterial. Aquí tenemos el dispensador del antibacterial. Bueno, ¿qué expectativa tiene usted como comerciante de que por fin pueda abrir su negocio? Pues es algo bastante motivador para todos, ¿verdad? Ya que como no es secreto para nadie, pasamos por un momento bastante difícil, pero con la ayuda de todos vamos a ir adelante. Muy bien, esta es la visión que tienen los comerciantes que han podido abrir sus locales. Como vemos, hay algunos locales que están cerrados porque no han tenido la autorización de la Alcaldía Mayor. Esta autorización la pueden obtener inscribiéndose en la plataforma de la Alcaldía y así poder abrir los negocios, así poder abrir todos los centros comerciales y que se reactive la economía de la capital de la República. Alina, sigue usted con más noticias.